La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 16 de octubre de 2019 miércoles de la vigésimo octava semana del tiempo ordinario salterio cuarto hora sexta dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno este mundo del hombre en que él se afana tras la felicidad que tanto ansía tú lo viste señor de luz temprana y de el poder de tu presencia encierra el secreto más hondo de esta vida un nuevo cielo y una nueva tierra colmarán nuestro anhelo sin medida poderoso señor de nuestra historia no tardes en venir gloriosamente tu luz resplandeciente y tu victoria inunden nuestra vida eternamente amén a ti grito señor espero tus palabras antífona del salmo 118 te invoco de todo corazón respóndeme señor y guardaré tus leyes a ti grito sálvame y cumpliré tus decretos me adelanto a la aurora pidiendo auxilio esperando tus palabras mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche meditando tu promesa escucha mi voz por tu misericordia con tus mandamientos dame vida ya se acercan mis iniguos perseguidores están lejos de tu voluntad tu señor está cerca y todos tus mandatos son estables hace tiempo comprendí que tus preceptos lo fundaste para siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a ti grito señor espero tus palabras el señor sabe que los pensamientos del hombre son insustanciales antífona del salmo 93 primera estrofa dios de la venganza señor dios de la venganza resplandece levántate juzga la tierra paga su merecido a los soberbios hasta cuándo señor los culpables hasta cuándo triunfarán los culpables sueltan la lengua profiriendo insolencias se jactan los malhechores trituran señor a tu pueblo oprimen a tu heredad asesinan a viudas y forasteros de huellan a los huérfanos y comentan dios no lo ve el dios de jacob no se entera enterados los más necios del pueblo ignorantes cuando discurriréis el que plantó el oído no va a oír el que formó el ojo no va a ver el que educa a los pueblos no va a castigar el que instruye al hombre no va a saber sabe el señor que los pensamientos del hombre son insustanciales gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor sabe que los pensamientos del hombre son insustanciales el señor será mi alcázar y mi roca de refugio antífona correspondiente al salmo 93 segunda estrofa dichoso el hombre a quien tú educas al que enseñas tu ley dándole descanso tras los años duros mientras al malvado le caban la fosa porque el señor no rechaza a su pueblo ni abandona su heredad el justo obtendrá su derecho y un porvenir los rectos de corazón quien se pone a mi favor contra los perversos quien se coloca a mi lado frente a los malhechores si el señor no me hubiera auxiliado ya estaría yo habitando en el silencio cuando me parece que voy a tropezar tu misericordia señor me sostiene cuando se multiplican mis preocupaciones tus consuelos son mi delicia podrá aliarse contigo un tribunal inico que dicten justicias en nombre de la ley aunque atenten contra la vida del justo y condenen a muerte al inocente el señor será mi alcázar dios será mi roca de refugio él les pagará su iniquidad lo destruirá por sus maldades lo destruirá el señor nuestro dios gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor será mi alcázar y mi roca de refugio lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los colosenses capítulo tercero todo lo que de palabra o de obra realicéis sea todo en nombre de jesús ofreciendo la acción de gracias a dios padre por medio de él te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre señor oración dios todopoderoso y lleno de amor que a la mitad de nuestra jornada concedes un descanso a nuestra fatiga contempla complacido el trabajo empezado remedias nuestras deficiencias y haz que nuestras obras te sean agradables por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios gracias a dios a dios